Mis hijos decidieron entrevistarme cuando les conté que me habían robado todo. Ventana de atrás y abrieron la cajuela y sacaron mi mochila y se llevaron mi computadora, mi disco duro, con toda mi información, aunque sí tenía mucho guardado aquí en mi otro disco duro, el iPad de la casa, el iPad de Goyo. ¿Por qué? No había identificado con las cosas. Entonces no queda más que el vacío y la aceptación. Si yo sufro, estaría sufriendo por algo adicional a lo que es mi ser y a mi ser no le pasó nada. ¿Y te vas a comprar las cosas que había allí? Pues tendría que endrogarme para comprarme una computadora. O sea, tendría que pagarla, pero no tengo dinero. Necesito una computadora, pero son muy caras. Entonces no sé qué es lo que voy a hacer. Ya le hablé a mi programador, al que me ayuda con todo lo de internet y ya cambié todas mis contraseñas para que los ladrones cuando se metan a mi compu no puedan escribir en mi Facebook, no puedan escribir mis mails, no se puedan meter a mis cuentas de banco. Eso me falta hacer un par de cosillas en ese sentido. Estoy como bien el mundo. Antes no tenía esa compu. ¿Te dieron cristalazos o algo así? Yo creo que le dieron un codazo al cristal de atrás, abrieron los seguros, abrieron la coajuela, sacaron la mochila, la cerraron y se fueron. No se robaron mi cuaderno en donde tenía todos mis apuntes, que ya casi lleno ese cuaderno. Ese me hubiera dado mucho coraje. No se llevaron mi ciudadera y ni tampoco mis bocinitas que me compré en los Estados Unidos de América. ¿Pero no estabas en el coche? Claro que no. A mí mientras estaba sintiendo de los peores dolores que he sentido en mi vida, que es el quiste que me quitaron en el cuello porque me hicieron un hoyo muy profundo, ellos estaban robándome. Si yo sintiera dolor, ¿por qué sería? Por algo físico. No me falta nada. Estoy como vine al mundo. Yo vine sin la compu. No tenía iPad. Ah, ¿y qué se siente? No sé, perder cosas que antes tenías y no las vas a tener en un gran tiempo. Antes de tenerlas, no las tenía tampoco. ¿Y cómo cuánto te costaron? En total, ¿cuánto te gastaste en todas esas cosas? Pues la compu la había comprado orgánica y yo creo que costaba como 40 mil pesos. El iPad como 8, el otro iPad también como 8, el disco duro como 2, pero tenía toda gran parte de mi información. Todo lo que hicimos en California lo tenía en la compu y ya no tengo nada. Todo lo que grabé de ustedes es nobordeándose fue a la mierda. En el momento en el que sientes algo, no lo estás sintiendo tú, sino la persona que se ha identificado con ello. ¿Y las fotos de los niños, las tienes en tu teléfono? No. Solo tengo algunas cosas de cuando... No, creo que prácticamente no tengo nada. Tengo la foto del casino, si le sirve de algo. Y lo peor que le pudo pasar, que fuera, que fuera lo peor, si le robarían, ¿qué sería lo peor que te podrían llevar para que tú estés... ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Soy un jitomate! Lo peor que podría perder es mi capacidad de que no me importe perder nada. Imagínate que yo ahorita estuviera como loco. Eso me dolería. ¿Sabes qué sería peor? Ser el ladrón. Imagínate ser alguien que tiene que robarle a los demás. Yo les recomiendo, chicos, que vayan a ver el coche de papá. Sí, los vamos a ver. Vamos a ver fotos. ¿Cómo? ¡No entendí! Lo sentí abierto, entonces quise subirlo. Pero como no estaba, nada más escuchó como un crujido y como se cayó el pedazo de vidrio que quedaba ahí hacia adentro de la puerta. Bueno, ahora vamos. Esto fue todo en robots. Este ya lo que es. ¡Guau! Va a haber fotos en fotos. ¡Guau! ¡Suscríbete al canal!